Oye, pues fíjate que muy, muy encantados de este recibimiento de nuestra ciudad, nuestro querido Chihuahua, siempre, siempre apoyándonos, la gente de Chihuahua, encantadora como siempre en esta presentación aquí en El Palomar, en este circuito, la final de este circuito de sumar a ser comunidad, de veras muy, muy, muy contentos de que la gente nos haya recibido de esta manera, fabuloso, nosotros como chihuahuenses, pues nos sentimos muchísimo, muy queridos, nos sentimos muy, muy, muy contentos, de que la gente nos abra el corazón y los brazos de esta manera. Claro, no es para menos, ¿cómo ven el evento del día de hoy? No, no, fabuloso, y ahorita va a ser un evento, ahorita está empezando el rodeo llenísimo, todo el Chihuahua está aquí en El Palomar, en este rodeo estupendo, este que se organizó por la presidencia, y esperemos que no haya ni fractura, ni lastimadura, ni muestras más. Bueno, y particularmente, ¿cómo sigues? Yo fíjate que después de este accidente sigo bien, ya estoy muy bien, ya ahorita, ya casi me falta un necho, creo, para poder apoyar bien, lo que es ya empezar a caminar ya correctamente, como debe ser, todavía apoyado con la boleta, pero mira, echándole muchas ganas. No, claro que sí. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos próximamente para el Caballo Dorado? ¿Qué podemos ver? Sabes de que vamos, acabando de aquí, vamos para el sur de México, a hacer otra gira en la televisión, y ahí nos vamos a Los Ángeles y a Denver. Bueno, ya terminando esa gira, tenemos unas fichas allá por Carolina del Norte, allá por Atlanta. Muy bien, pues esperamos bastante de Caballo Dorado como siempre. Claro. Muchísimas gracias por eso. Y que compren el disco, que la gente compre el disco, el disco más nuevo de Caballo Dorado, que se llama Porque México Exige Seguir Bailando, Caballo Dorado 25 años. Estamos celebrando nuestros primeros 25 años con este disco, un disco hermoso, lindo, con grandes éxitos que la gente conoce y otros que no son tan conocidos, Porque México Exige Seguir Bailando, un disco de 12 temas, que de seguro les va a encantar. Ok, 25 años y lo que falta. 25 años y más lo que falta. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.